Ya estuve mucho en la piscina y me duelen mucho mis pies ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Me convertí en sirena como me dijeron mis amigas ¿Ahora qué hago? Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video que se llama 24 horas en la piscina ¿Están listos? ¡Sí! ¡Pues vamos a lanzarnos a la piscina! ¡Pues vamos a lanzarnos! ¡Pues vamos a lanzarnos! Miren, hicimos un reto La que se quede más tiempo dentro de la alberca va a ganar un premio ¿Y cuál es el premio? ¡La miada del año! Esto se va a poner feo ¿Estás mala de la panza o qué? Cada una va a decir por qué va a ganar esta competencia Empiezo yo Voy a ganar yo porque soy la más miada perreadora Miren ¿Y yo qué culpa tengo? ¡Wow! ¡Wow! ¡Está perreando debajo del agua! ¡Aaah! ¡Por eso voy a ganar yo! No, voy a ganar yo porque soy anasobla millonaria Más vale que te calmes ¡No es cierto! Voy a ganar yo porque todo me da cringe y soy Ángela, obvio No, te lo juro No es cierto, voy a ganar yo porque soy Tinker y todos me aman No es cierto, voy a ganar yo porque yo soy la reina ¡Aaah! ¡La patrona, la potra! ¡Wow! ¡No, no! ¡Voy a ganar yo! ¡No! ¡Voy a ganar yo! ¡No! ¡Voy a ganar yo! ¡Voy a ganar yo! ¡No, no, no! ¡Mi chonguito! Oigan, chicas, ¿qué les parece si mientras estamos aquí en la piscina jugamos mi adabol? ¡Sí! 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 ¡Ay! ¿Qué tienes, Ángela? ¿Tienes chorrillo o qué? No, es que ese juego no me da cringe Yo quiero elegir ¿Quién más quiere elegir conmigo? Yo también quiero elegir ¡Ay! Se me ven los pelos, se me ven los pelos del sobaco Bueno, Anasof y yo vamos a elegir Yo empiezo primero A ver, elige Ángela ¡Ay! ¡Ay, yo estoy Anasof! Nadie te quería, yo no te quería en mi equipo Y yo voy a elegir a la mejor, a María Belén Somos el mejor equipo, ¿verdad, amiga? Pero sobra Tinker No, que se vaya contigo No, yo no la quiero, yo no quiero a Tinker Pobre cosita fea Ay, bueno, está bien que se quede conmigo Pero es buena nadadora, así que tal vez pueda hacer algo ¡Ay, es verdad! ¡Es la sirenita! ¡Es la sirenita! ¡Es la sirenita! De veras se pasan ¿Están listas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Ahí va! ¡Punto! ¡Punto para las miadas! ¡Perreo! 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 ¡Agárrela! ¡Ay, me hago, me hago! ¡Perreo! ¡No! 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 ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Picó raya! ¡Picó raya! ¡Picó raya! ¡Picó raya! ¡No hay raya y agua! ¡Picó raya! ¡No se agarre! ¡No se agarre! ¡No se agarre! ¡Picó raya! ¡Picó raya! ¡Ya! ¡Dime yo ya! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Pasó por acá! ¡Pasó por acá! ¡Pasó por atrás! ¡No! ¡Es cierto, mentirosas! ¡Ya lo vi! ¡Chapuceras! ¡Nos toca! ¡Nos toca! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Eso, Chachelet! ¡No! ¡Eso! ¡Pasó por atrás! ¡No, mentirosas! ¡Que se repita, que se repita! Bueno, está bien. ¡Tramposas! ¡Póntame la caja baja! ¡Perdedora! 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 ¡Ese mi adaboy ya me aburrió! ¿Quieren jugar otro más extremo? ¡Sí! ¡Pásame la pelota! ¡Extremo! ¡Vamos a hacer nuestra celebración! ¡Nuestra celebración! ¡Eh! ¡No me parece que este chico sea muy listo! ¡Extremo! ¡Extremo! ¡Vamos a hacer nuestra celebración, María Belén! ¡Perra! ¡Marometa! ¡Marometa en el agua! ¡Ay, ni les vale! ¡El cosito de Raúl! ¡Perra! ¡Avienta, Ana Sob! ¡Rápido! ¡Estamos listas! ¡Woo! ¡Perra! 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 ¡Somos las mejores! ¡Arriba las miadas! ¡Meadas! 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 ¡Esto no era parte del trato! ¡Soy la pelota! ¡Pelona! 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 ¡Vamos, María Belén! ¡Meadas! ¡No fue! ¡No fue! ¡No fue! ¡Mire, ya rompieron! ¡Ya rompieron la red! ¡La rompiste tú, María Belén! ¡Fuiste tú! ¡Ay, no! ¡Ya no quiero seguir jugando con ustedes porque son bien tramposas! ¡Ustedes son las tramposas! ¡Mira, Tinker! ¡Ya rompió el jueguito! ¡Ya no vamos a poder jugar mi adabol! ¡Bueno, vamos a seguir nadando! ¡Uh! ¡Dónde está mi pelo! ¡Dónde está mi pelota! ¡Ya se me perdió! ¡Se me perdió! ¡Se me perdió! ¡Pelona! ¡Nosotras las miadas ganamos porque ustedes son bien tramposas! Ganaste por tramposa, así hasta nosotras ¡Quisieras! ¡Son bien tramposas! Aparte yo voy a ser la miada del año ¡Quisieras, María Belén! ¡Quisieras! ¡Ustedes me... ¡Maria Belén! ¿Verdad que nosotras somos las miadas? Las mejores miadas ¡Me pegué! ¡Con salmizo! ¡Me pegué! ¡Deberías de salirte, María Belén, para que descanses! ¡Y yo gane! ¡No me voy a salir! ¡Y yo gane! ¡No me voy a salir! ¡No me voy a salir! ¡No me voy a salir! ¡No! ¡Yo quiero ser la miada del año! ¡No lo vas a salir! ¡No se peleen! ¡Ey! ¡No se peleen! ¡Tú cállate! ¡Tú también! ¡Ya dejen Ángela! ¡Porque le están quitando los piojos! ¡Ey! ¡Yo no tengo piojos! ¡Eso tuvo que doler! ¡No se peleen! ¡Perdona! 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 Estas miedas creen que me van a ganar! Lo que no saben es que yo soy la reina de este canal Y bueno, me estoy haciendo la débil, pero pronto los voy a ganar Yo seré la miada del año porque todos mis fans me van a apoyar Dejen el corazoncito Ah, es que no sé hacerlo Esta competencia es súper sencilla Pero bueno, no me importa ganar porque pues dinero tengo Mi corazón tiene pura maldad Las otras chicas creen que van a ganar Pero lo que ellas no saben es que yo voy a ganar porque soy la mejor ¿Y cómo Doricocos? Yo voy a ganar la miada del año porque soy la súper perreadora y todos mis fans me van a apoyar Tú cállate, tú cállate que no sé ganar ¡No me estés molestando! Tú ya tuviste tu grabación ¡No me estés! ¡Ay! ¡Perdona! Una eternidad más tarde ¡No manches! ¡Está bien nublado! ¡No manches! ¡Se me hace que va a llover! ¡El cielo se está nublando! ¡Parece que va a llover! ¡Ay mamá! ¡Me estoy mojando! ¡No, no es cierto! ¡Oigan! ¡Tengan mucho cuidado porque va a empezar a relampaguear! ¿En serio? ¡Sí! ¡Ay no! ¡Entonces yo mejor me salgo porque me da mucho miedo! ¡Ay! ¡Bueno ya salte miedosa! ¡Miedosa! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Esto ya no me está gustando! ¡Ya se me cayó todo el maquillaje! ¡Tengo las manos de viejito! ¡Y perdónenme fans! ¡Ya no puedo con esto! ¡Es horrible! ¡Ya me voy! ¡Ya solamente quedamos tres! ¡Ya salte Ángela! ¡Ay Ángela! ¡Ya salte! ¡Me voy a meter la voz para chunguearte! ¡Ya salte! ¡Ya te saliste! ¡Sale! ¡Ahora sí soy la favorita de los fans! ¡Claro que no María Belén! ¡Yo voy a ganar! ¡Tú no digas nada! ¡Yo voy a ganar! ¡Yo voy a ganar! ¡Yo voy a ganar! ¡No tú qué! ¡Tú qué! ¡Yo seré la campeona! ¡Esa era la mierda del año! ¡Ay! ¡La pelona! ¡La pelona! ¡La pelona! ¡No voy a ser la pelona! ¡La pelona! ¡No quiero ser la pelona del año! ¡María Belén! ¡María Belén! ¡Shh! ¡Shh! ¡Ven! ¡Ven! ¡Hala! ¡Llegaste bien rápido! ¡Oye! ¡Tengo una idea para poder sacar a Anasov de la piscina! ¿Cuál? Mira, le vamos a decir que vino su exnovio a buscarla. ¿Cuál de todos? ¡El último! ¡Brian! ¡Sí! ¡Ándale! ¡Sí! ¡Brian! ¡Sí! 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 Anasov y Brian se querían mucho. Nada más que Tinker se lo quitó. Pero bueno, le vamos a decir que vino su novio para que se salga. ¡Vamos! ¡Vamos a decirle! ¡Vamos! ¡Una, dos, tres! ¡12 segundos después! ¡Anasov! ¿Qué pasó? ¡Anasov! ¿Qué fue? ¡Te tenemos un chisme! ¿Qué pasó? ¡Chismecito, chismecito! ¡Chismecito! Escucha, escucha, escucha. Ahorita estábamos jugando allá, ¿verdad que sí, María Belén? Y escuchamos que te estaban gritando allá afuera de tu casa. ¡Ay, pues que abra alguien de la casa! ¿Pero no sabes quién era? No. Dile, María Belén, ¿quién era? ¡Era el Brian! ¡El Brian! ¿Mi ex? ¡Sí! ¡Tu ex! ¡Es en serio! ¡No me mienten! ¡De verdad! Dijo que fueras a buscarlo y que quería platicar contigo. ¡Ya se salió! ¡Te metimos! ¡Era pura mentira para que te salieras! ¡Son unas mentas! ¡Ya perdiste, ya perdiste! ¡Qué hermosa! ¡Pica, pica, Pikachu! ¡Amiga, para celebrar podemos jugar a la pelota! ¡Vamos a jugar! ¡Aquí, una, dos, tres! ¡Pero vamos a ser las mejores amigas! ¡Ok! ¡Y nunca nos vamos a traicionar! ¡Las mejores amigas! ¡Ahí va! ¡Una, dos, tres! ¡Wiii! ¡Ah! ¡Woo! ¡Ay! ¡Amiga, ves por la pelota, por favor! ¡Se salió la pelota! ¡Ves, por favor, amiga! ¡Serás mi mejor amiga! ¡Bueno, voy a ir por ella para seguir jugando! ¡Corre! ¡Ahí voy! ¡Porque somos las mejores amigas! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ya te saliste! ¡Aquí, amigos! ¡Ya perdiste! ¡No! ¡No manches, me engañaste! ¡Hiciste que me saliera por la pelota y te creí, amiga! ¡Ya no eres mi amiga porque en los juegos ya no hay amigas! ¡Me engañaste, eres una tramposa! ¡Discúlpame, pero yo gané! ¡Adoro los finales felices! ¡No! ¡¿Por qué?! ¡Yo iba a ganar! ¡No puede ser! ¡Ya me voy! ¡Ya no quiero ser tu amiga! ¡Ja, ja, 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 ja! Sabía que iba a ganar. ¡Ahora me la voy a pasar todo el día en la piscina! No, acabo de perder mi premio Porque yo iba a ser la miada del año Yo iba a ser la miada Yo iba a ser la miada Yo iba a ganar No, no, y María Belén se está burlando de nosotras Ya cállate María Belén Y todo por tu culpa Porque eres una tramposa Y cállate Eres una tramposa María Belén A todas nos engañaste Y a mi me engañó María Belén Pero tu fuiste la de la idea No, no me lo merecía Si te lo merecías Tramposa No, ustedes también se lo merecían Les quería decir algo María Belén, si te la pasas Todo el día en la alberca Te puedes transformar en una sirena Ten mucho cuidado No te creo, eso no existe Sí existe Sí existe ¿Verdad que sí existe? No es cierto Es mejor que ya te salgas De la piscina Le estamos echando mentiras Porque nos da envidia Que haya ganado Pero ahorita se va a salir Ahorita se va a salir Ya estuve mucho en la piscina Y me duelen mucho mis pies Me duele bastante mis pies Ya estuve mucho en la piscina No ¿Qué me está pasando? No 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 ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Me convertí en sirena Como me dijeron mis amigas Sí Como si estas cosas pasaran Ahora soy un pescado Ah no Soy una sirena Ayuda ¿Qué hago? Esta cola está muy difícil de utilizar Ayuda Esto de ser sirena Está muy difícil Creo que me voy a acostumbrar Oigan Ya es bien tarde Y ya tenemos que irnos A nuestras casas Pero Falta María Belén Ya hay que hablarle Como quiera ya ganó Bueno vamos por María Belén Porque pues ya hay que irnos Sí No manches Ahí vienen las miedas Y no quiero que vean Que soy la sirena María Belén ¡Ya vámonos! Eh Ustedes vayanse Yo me quedo aquí Te tienes que ir con nosotros María Belén No te podemos dejar aquí Eh Váyanse Váyanse Oye ¿Por qué? ¿Por qué andas tan sospechosa? Canta como sirena Está cantando como una sirena A ver Tiene cola Tiene cola Tiene cola Tiene cola de sirena Te dijimos que si te la pasabas todo el día en la alberca Te ibas a convertir en sirena Y no quisiste creer María Belén María Belén ¡Hala! Canta bien chido Mira Cántale ¡Hala! ¡Hala! Es una sirena De 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 Del océano No te lo juras María Belén ¿Ahora cómo le vamos a hacer para llevarte a la casa? Tu mamá se va a desmayar ¿Y si le hablamos a la miada madrina? ¿Y que la transforme en ella otra vez? No Acuérdate que la miada está en Disney Miada Ah Sí Iba a andar en Disney Miada ¿Y ahora qué vamos a hacer? Deja de cantar Cantas hermoso Cantas mejor que Kuno ¡Mira, ira! ¡Wow! ¡Wow! Es una sirena viviente María Belén Vente con nosotras Tú te vas Y yo me quedo aquí Ay, no María Belén ¿Qué vamos a hacer sin ti en los videos? Miren, tengo poderes ¡Wow! ¡Puede mover el agua! Eso ni la miada madrina lo puede hacer Eres más poderosa que la miada madrina ¡Órale! ¡Vamos, María Belén! Oye, María Belén, ¿pero qué vas a comer? Pues cucarachas que se caigan ahí a la piscina María Belén, ¿y con quién vas a jugar? Pues con las cucarachas ¿Y quién va a hacer videos con nosotras? Pues del ataco a Pancho Que aquí está Pancho ¡No, pero queremos hacer videos contigo! ¿Verdad que sí, chicas? Sí, María Belén Adiós, amigas ¡No te vayas! ¡Me integra más! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Gracias por ver el video.